Lleva por nombre el peligro, porque esto ha representado Es un caballo temido, un ganador afamado, chocolate, patas blancas Hoy con cariño le canto, en un abierto en Sabinas, inicia su trayectoria Con huracán y con dinó, y al prieto les resta gloria En la molienda el eclipse, probó su primer derrota Ocho victorias al hilo, esto con gusto se anota Y si les falló al principio, no lo tenía Santa Rosa Porque con Arnulfo y Bando, no ha conocido derrota La sota de Matehuala, con el vino a cobrerá La traían camuflajeada, pero tuvo que pagar La mística en el tejano, junto con el federal Al chileo dio la luz, su fama siguió aumentando Después allá en Veracruz, fue a jugar con un tapado Jorge y Billy de alegría, en la playa lo bañaron Su dueño Billy González, también Jorge Villarreal Son carrereros valientes, saben perder y ganar Y el peligro en Santa Rosa, sigue esperando rival En el año 2017, le voy a колenaconte Y el peligro en Santa Rosa, sigue esperando Son carrereros valientes, si la van a hacer Los Ejecutores valientes, no tienen ninguna La vela es la que vacuna, que vean Los Ejecutores valientes, unos 4 años Los Ejecutores valientes, la edición no van a ver no por lo que quieran vamos 300 y 500 este es el que va pasando por aquí es el luis de 4 a 2 hermanos este es el luis de 4 a 2 hermanos cajón número 4 pegado a la de la bala ese otro que va pasando ahí en medio es el cacón número 3 el ganchito de cuadro de chaparra pegado a la bala el de la bala estos tres bonitos desequilibrios reglamos y en los ahora ya rumban los cajones rumban los cajones el cacón número 1 el puente cual es verdad? porque va montando el cacón y ya que no ya no cuente un 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 ¡Ahhh! ¡Eso es uno y el único! ¡Una la Trasas García y la Corpo de Hidre! ¡Una la Tras. ¡Una la Tras! 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 Tráeme si al asalto estado, sáquenlo de ese corral Les decía Rogelio, bueno, el dueño decía ni más Llévenselo al partidero, porque lo voy a montar Le dicen el pau-pau, con su lucero en la frente En la feria de Torrío, muy bien lo tengo presente Ahí le ganó a la Gabi, según platica la gente En Santa María del Oro, le ganaba la pirata Al goles y al vampiro, Rogelio confía en sus patas Ahí ganó cien mil pesos, derroto a la vallenata Y un saludo de parte de tres amigos Que vienen del otro lado, pa' los hermanos Sanaya señores ¡Suscríbete al canal!